¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más en juegos, juguetes y coleccionales. Yo soy Marisol y el día de hoy estoy muy feliz, muy emocionada porque pues uno de los personajes más queridos de Plaza Sésamo regresa para acompañar a los niños en una etapa muy importante de la vida como lo es dejar los pañales y ser un niño grande que ahora va al baño con este increíble Elmo y la hora del baño, como podemos ver pues viene Elmo todo bebé, todo bonito y tiernosito él y pues su tacita, esto es de Fisher Price de nuestros amigos de Mattel y pues vamos a abrirlo ¿no? Vamos a darles una revisada rápida a la caja porque está padrísimo todos los diseños que traen y bueno viene una explicación básica de cómo usar estos juguetes, recordemos esto es para preescolares o párvulos, entonces siempre son muy claros y muy gráficos en cómo hay que usar este pequeño amiguito y nuestro nuevo entrenador para ir al baño. Dice enseña y promueve, practica a ir al baño, hábitos de higiene y la perseverancia porque este es un proceso muy difícil para muchos bebés o para muchos nenes entonces tenemos que tenerles mucha paciencia y bueno que mejor que con Elmo para poder hacer de este un proceso más fácil vamos a abrirlo y sacarlo de la caja listo, tiene una cinta aquí en el centro vamos al baño, vamos al baño, vamos a quitarte la cinta primero para que puedas ir al baño y vamos a colocarlo junto al come gallitas aquí en lo que liberamos la tacita recordemos que este es un proceso muy importante para todos los peques de la casa la transición de pasar de los pañales a la tacita en el que pues si importa mucho la actitud del adulto hacia el niño si hacemos presión para que el niño sea lo mejor entrenado y vaya al baño solito lo más rápido puede haber alguna interferencia en este proceso en cuanto a las emociones del niño entonces siempre es muy importante recordar que cada uno tiene su proceso ok, aquí atrasito de hecho viene la indicación de que aquí atrás aquí atrás del velcro viene para colocar las pilas solo quiero averiguar listo, ya lo liberamos entonces viene con su mamila entonces hacemos la simulación de que toma agüita glu 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 y lo llevamos al baño cantemos juntos canta estrellita cantemos juntos hasta diez uno, dos, tres gol hurra lo hicimos que bonito esto paso porque ah que bonito ok Vamos a simular Vamos a regresar a la simulación de aquí del baño Ya se lavó las manos y listo Vamos a subir sus pantalones Y les explico bien que fue lo que pasó Jugando con Elmo Te va diciendo quiero ir al baño Presionamos su pancita Va a contar hasta 10 Podemos contar el alfabeto Bajamos pantalones Y la sientamos en la taza Entonces Lo levantamos Y suena el flush del baño Que bonito Ahora si vamos a levantarle otra vez Sus pantaloncillos para que no se le queden sus pompis descubiertas Y es bonito que te de la indicación De vamos a ir a lavarnos las manos ¿Por qué? Porque es muy importante Antes y después de ir al baño Preferentemente después Lavarse las manos Y tener muy buenos hábitos de higiene Para este tipo de circunstancias Por infecciones Y por cualquier otro tipo de enfermedades Que podamos pescar Por no tener buenos hábitos De limpieza Y te invita a esto Al tener la esperanza No pasa nada Cada quien a su tiempo puede ir al baño solito Y el baño está hermoso Y realmente todo lo electrónico que sucede Está aquí En Elmo El baño Solo cumple la función De ser el asiento Y pues Elmo Electrónicamente Reacciona ante él Y no viene solo ¿Por qué? Porque también nuestros amigos de Fisher Price Nos mandaron estos plush Que están preciosos Son varios personajes Los que vienen En esta ocasión Tenemos al monstruo Come galletas Yo como galletas Yo como galletas Que está súper bonito Y son súper ultra Abrazables Son los mejores compañeros Que podemos tener Para el proceso De aprender a ir al baño O para Si les da miedo La oscuridad Dormir Y pues para Acompañarnos A todos lados Que es lo que traen Nuestros amigos de Fisher Price Para este proceso Y pues para todos Los peques de la casa También viene Este adivina Elmo Que les voy a dar Un poquito de De preview Elmo tiene amigos Con trabajos increíbles Pero Hasta aquí lo voy a dejar Porque este lo vamos a abrir En otra ocasión Con un invitado especial Y para que sepamos Cómo funciona bien El adivina Con Elmo Que igual Pues vean Tiene todo un arte precioso Pero yo me despido Por mientras queridos Juego amigos Yo soy Marisol Y estos fueron Los plush toys De Plaza Sésamo Y Elmo Y la hora del baño Que trae Fisher Price De Mattel Para nosotros Vamos a hacer La última ida al baño Y con esto Me despido Queridos juegos amigos Yo soy Marisol Nos vemos a la próxima En Juegos Juguetes Y Coleccionables Adiós Lo hiciste ¡Gracias! 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 Gracias.